Continuamos con Nora Birner para hablar de fajas especiales. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Y recién veíamos la precisión en los tratamientos estéticos, cómo se busca cada vez lograr un resultado más preciso, más exacto. Y las fajas también tienen mucho que ver esto, y el asesoramiento que podamos tener antes de cualquier tipo de cirugía, ¿cierto? Sí, fundamentalmente lo que vos acabás de decir, tener el asesoramiento antes de cualquier tipo de cirugía. Porque a veces nos encontramos con que el paciente viene o viene un familiar que viene a buscar una faja porque el paciente está recién operado y es muy difícil poder decidir, si uno no tiene el paciente delante, qué tipo de faja es la más adecuada. También hay algo que hay que tener en cuenta y que es el costo-beneficio. O sea, si de pronto nosotros compramos cualquier faja por rapidez, porque no tenemos más tiempo para esto, podemos encontrarnos con que una determinada faja puede traernos hasta consecuencias. Por ejemplo, en una lipoescultura, que hay todo un tallado del cuerpo y demás, puede dejarnos marcas que son irreversibles. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Lo mismo para cualquier tipo de cirugía. Si no es la faja adecuada, puede terminar provocándonos una molestia que termina perjudicando el posoperatorio. Tal cual, este es un producto que tiene que ayudarnos a perpetuar ese resultado. Exacto. Que realmente quedemos bien por mucho tiempo, esto se mantenga. Por eso tiene que ser precisa la faja también. Exacto. Por eso digo, debemos asesorarnos, ¿por qué? Porque a veces creemos que cualquier faja sirve para cualquier situación. Ahora, sí, decime. Y también a veces consideramos que determinada faja, sin saberlo, o porque alguien nos dijo, puede ser cara. Bueno, a eso iba. Que a veces pensar, pensar precisamente en que esto cumple más funciones, es un producto más caro. Y en este caso no es así. Puede ser en otros, quizás. Seguramente, dependiendo el tipo. Es decir, si tenemos que hacer una faja medida, por supuesto va a tener otro costo, pero dentro de todo lo que es estándar, dentro de lo que está en el mercado, dentro de lo que es el producto, es importantísimo saber que no tiene un costo elevado que va a superar cualquier expectativa. Lo más importante es asesorarse, consultar, venir, pero fundamentalmente, llevándolo al terreno de lo que es un post quirúrgico, usar la faja adecuada. Que nos presten una faja, por muy buenas condiciones que tenga, a veces no es lo más fácil de adaptar. Seguro. Es decir, todas las fajas a la vista son iguales, pero bueno, cada una cumple una función diferente y se tiene que adaptar a nuestro cuerpo y a nuestra necesidad. Por eso que, bueno, ustedes allí tienen probadores donde la gente puede probar el producto y elegir. Hay una gran gama, como hemos mostrado siempre acá en este programa, para cada zona del cuerpo, para cada necesidad, para cada problema. Exacto. Y aparte nosotros, al tener el paciente delante, podemos asesorarlo cuál es la faja adecuada. Es decir, no todas las fajas van para todo tipo de cuerpo, ni para todas las situaciones. Es muy importante determinar qué faja voy a usar para qué situación. Eso simplemente ocurre cuando vos disponés del tiempo para atender a ese paciente, personalizadamente, probarle la faja correcta, buscar qué es lo más adecuado. Entonces, todo esto es importantísimo. Tenemos que entender que hoy una faja también tiene que ver con la salud. No es solamente el hecho de decir, me pongo una faja y ya está. Además que vamos a convivir con esa faja un tiempo. Totalmente. Entonces, eso tiene que ser algo que además sea cómodo. Absolutamente, que se adapte al cuerpo y que no termine siendo una situación más traumática que la anterior. Claro, sí, sí. Nos tiene que dar un beneficio y corregir la necesidad que tenemos. Porque si no, desertamos, ya sabemos que es así. En cambio, no. O sea, tiene que estar el tiempo que tiene que permanecer para cumplir la función. Y por eso es que son perfectamente anatómicas y está la posibilidad de ir al local, asesorarse y probarse el producto. Exacto. Totalmente. Y en su defecto, confeccionar una faja medida, que es nuestra especialidad también. Y esto lo vamos a llevar a todos los terrenos. Porque si también estamos hablando de una faja postural, a veces, dependiendo de qué tipo de faja, puede hasta provocarnos otra mala postura. Claro. ¿Sí? Tal cual. Bueno, vamos a direcciones y teléfonos. Bueno, estamos en calle Entre Ríos, 1548, nuestro teléfono principal, 445-1534. También tenemos nuestro local en calle San Luis, 2470. También tenemos locales en Buenos Aires y locales en el resto del país. O sea que si nos buscan por Facebook, van a encontrar todos los distribuidores que tenemos en el resto del país. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya venimos con más. Centro de Cirugía Plástica Oroño. Doctores Orlando y Rodolfo Dalpino. Cirugía Estética. Rejuvenecimiento facial. Depilación láser. Oroño, 718. Oroño, 718. Centro de Cirugía Plástica Oroño.